Oración para el Domingo de Pascua Cristo venció la muerte En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor resucitado, qué bueno es sentir Tu presencia poderosa, pero acogedora, que despierta y llena de vida todos los ambientes que me rodean, alejando todo sentimiento de angustia y abandono. Ayúdame a permanecer siempre cerca de Ti, porque sólo de Ti me viene ese amor que me sostiene, esa fuerza que me restaura, y todo ese poder para seguir luchando con valentía. Gracias, Señor, por Tu eterno sacrificio de amor en la cruz, por Tu gloriosa resurrección que me invita a renovar mi corazón en Tus promesas, y gracias por todos los momentos de oración que hemos disfrutado juntos. Dios, ayúdame a reconocerte en todo momento, sentir que estás vivo y presente, sentir Tu cercanía y la calidez de Tu voz te consuela y trae la paz al alma. Solo Tu voz quiero seguir, solo Tu voz quiero sentir. ayúdame a reconocer Tu voz en las tristezas y alegrías, en los momentos de aflicción. Quiero recurrir a ella y rendirme a Tu voluntad, porque Tú has derrotado la muerte y me has dado el regalo de la salvación. Te pido que sigas obrando en mí, sigue bendiciéndome y abriendo caminos de sanación, de salud, de fortaleza, de esperanzas. Capacítame con Tu sabiduría, para saber romper todo muro de dolor que no me deja avanzar. Mi Cristo resucitado y glorioso, dame la gracia de poder liberarme de miedos y opresiones, de sentirme capacitado y valiente, para salir y anunciar todo lo bueno de Tus promesas. Quiero nacer de nuevo en el Espíritu, rehacer mi vida para alabarte y adorarte, porque en ningunas otras manos yo podría estar más seguro. Amén. Ahora, para terminar con esta oración, recemos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El domingo de resurrección, o de Pascua, es la fiesta más importante para todos los católicos, ya que con la resurrección de Jesús, es cuando adquiere sentido toda nuestra religión. Cristo triunfó sobre la muerte, y con esto, nos abrió las puertas del cielo. Si te gustó el video, regálanos un me gusta, y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga.